hola qué tal soy georgina figueroa y en estos tiempos donde debemos ser muy responsables para nosotros mismos y para todas las personas que nos rodean quiero explicarte qué quiere decir quedarse en casa eso quiere decir salir una sola vez por semana a hacer las compras de preferencia una sola persona salir una sola vez por semana a la farmacia para comprar toda la medicina que necesites salir a cubrir las necesidades de tus mascotas justo ahí alrededor de tu casa y desde luego haciendo la limpieza pero que esto no sea una excusa para reuniones sociales no salir ni siquiera para ir a casa de nuestros padres suegros tíos hijos a menos que sea por una urgencia real como una enfermedad muy grave accidente etcétera hay que utilizar la tecnología para acercarnos a las personas que más queremos haciendo videollamadas no tú no utilices por favor los únicos motivos de desplazamiento para pasear o para tener encuentros sociales la colaboración y el ejercicio de todo esto que está ocurriendo es responsabilidad de todos y esto es fundamental para que logremos salir adelante yo te cuido y tú me cuidas quédate en casa por favor nosotros en emprende te queremos decir que vamos a estar lanzando cápsulas de mucha información para que tú tengas material y aprendas nuevas cosas pero si quieres un tema específico con mucho gusto lo podemos desarrollar solo escríbenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal gracias